Para el cierre, el nuevo récord Guinness de Venezuela, el hombre con los pies más grandes del mundo. El derecho, miren, mide 40.1 centímetros y el izquierdo 39.6 centímetros. Vive en Maracay, se llama Jason Rodríguez y utiliza talla 59. Es por eso que él mismo se fabrica sus zapatos con tela. Un zapatero alemán fue quien lo descubrió y avisó a la agencia de los Guinness.